qué tal amigos aquí les voy a mostrar otra nueva área donde vamos a poner los pollos que ya estamos levantando ahorita empezaron a crecer y bueno hay que empezarlos a poner en sus jaulitas aquí llueve a veces a veces no llueve pero bueno aquí está mi señor estamos juntando todas las varitas que caen de los arbolitos y bueno estamos tratando ahorita de emparejar un poquito el suelo estamos tratando de emparejar un poquito el suelo pues para empezar a poner algunas espacios suficientes como para poner unos cuantos pollones ya acabamos de algunos rascaderos de los diametro y entonces ahorita los vamos a empezar a poner en esta área falta mucho 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 trabajo por hacer aquí este la gallera va creciendo poquito a poquito seguimos trabajando corta pusimos unos cuantos y hay que echarle cáscara de nuez ya saben que les ponemos cáscara de nuez porque la tierra aquí está como chiclosa y esa perrita se llama pequeña la perrita hace unos días pues la vinieron a aventar por acá y bueno aquí ya se quedó tenemos su tratamiento de desparastación y ya no está esperando su vacuna pero ya ya vive aquí ya es parte de la gallera esta es otra etapa que hay que hacer pues para que no no se les encharque ahorita que como les digo llueve a veces no llueve pero cuando llueve con todo entonces hay que ponerles un poco de cáscara de nuez ahorita se los vamos a poner bien en todo el rascadero porque partes pues obviamente que nos han caído por ejemplo ahí donde está pequeña bueno pues hay que también ponerle cáscara de nuez la cosa es que estén en óptimas condiciones los animales y bueno yo creo que nos vamos a poner estos ahorita porque la verdad ya nos cansamos vamos a traer nuez bueno cáscara de nuez estamos llenando la camioneta luego descargarla poner las jaulas etcétera etcétera así van a quedar los animalitos todavía falta por poner más pero hasta aquí hasta aquí le dejamos que estén muy bien amigos saludos vamos a ver